Ayer llegaban a Castilla-La Mancha los premios Destacando, unos premios destinados a premiar las iniciativas de la comunidad educativa. Destacando son premios que desde hace ya más de 10 años entregamos en diferentes ciudades de toda España. Tenemos que decir algo importante y es que nos estrenamos hoy en Castilla-La Mancha, es nuestra primera cita con los niños y niñas de Castilla-La Mancha, mañana continuaremos con Azuqueca Henares y el lunes día 18 estamos con los jóvenes de Toledo. Los premios Destacando se entregan, primero hay que decir que no son premios competitivos, esto es muy importante decirlo, no hay competitividad, son premios donde tratamos a todos por igual y sobre todo tratamos de resaltar el esfuerzo, el trabajo, el trabajo en equipo que es muy importante. La cultura y la educación vista desde un modo no competitivo y desde edades muy tempranas. Es lo que va a hacer que nuestros jóvenes el día de mañana sean algo y si son algo que a ellos les gusta la verdad es que es lo mejor, el poder seguir el camino que ellos mismos muchas veces desde muy chiquititos van a querer tener una meta, pues siempre es lo mejor, con lo cual el ayuntamiento siempre va a estar al lado, como tú has dicho, de la educación, de la cultura, simplemente pues eso, apoyándoles y asesorándoles. En Guadalajara se han premiado las escuelas infantiles municipales por el desarrollo cognitivo de los niños, también varios CEIPs de la localidad por varios proyectos como el de Movilidad del CEIP Ocejón, también a la Escuela de Arte Elena de la Cruz por el proyecto de La Mujer en el Cómic. Los premios, esponsorizados por Tecnorete y su gala, llegan esta tarde a Azuqueca, donde se destacarán y premiarán proyectos de los CEIPs de la población. Es a las seis de la tarde en la Casa de la Cultura y la entrada es gratuita.